¡Buenas tardes amigos típicos y bienvenidos una vez más al resumen de las carreras del Laurel Park! Hoy tenemos nueve competencias en el programa, comenzando a las dos y media al mediodía, disfrútenlo. ...meterse en la pelea Forti Acres con Katy Deyvon que no encuentra pase cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park, Candia se está en punto, ahora sí consigue el pase el número 5 Forti Acres que trata de buscar la competencia dominando, Candia se resiste por dentro de Corfox y por la parte central de la cancha, el número 5 Forti Acres, corre mucho, Forti Acres contra los punteros, se defiende, Candia se está en la punta, Candia se está en punta, Forti Acres por la parte central de la cancha, corre mucho y viene a buscar la punta, Forti Acres, inmenso con Katy Deyvon, va a pasar a liquidar, domina Forti Acres, ganó Forti Acres, segundo Candia se, tercero de Corfox, cuarto para Buck My Uncle. ¡Suscríbete! 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 Lippi Lorenzo con Mario Pino por la parte dentro de la cancha, Rady Tutapi está adelante Lippi Lorenzo está a un cuerpo y sigue insistiendo por dentro, Lippi Lorenzo contra el número dos, aquí está la llegada, por fuera, ganó Rady Tutapi segundo Lippi Lorenzo, tercero Black Duck, cuarto para Charging Lion Insiste por dentro nuevamente Simonela contra la puntera Simonela contra Angelina Stark que está en punta, desde el fondo insiste tu cara por la parte central de la cancha, dominando Angelina Stark con Xavier Pérez, insiste Simonela por dentro y desde el fondo intenta mejorar por la parte externa, la número seis la llevo a tu cara, dominando a Angelina Stark tu cara y la número cinco, Final Fear corre mucho Final Fear contra Angelina Stark Final Fear por fuera, inmensa la va a pasar de viaje, ganó Final Fear segundo Angelina Stark tercero, tu cara los cuatrocientos metros, Justarnash y Animalisti tratan de buscar la punta, Animalisti por la parte central de la cancha, toma el primer lugar, se resiste, Justarnash desde el fondo intenta mejorar la número once, pero no encuentra, pasa dominando Animalisti la competencia, Justarnash vuelve a la pelea por la parte interna, Animalisti por fuera, Justarnash por la parte interior de la cancha y el once trata de atropellar desde el tercero, Justarnash por dentro, Animalisti por fuera, Animalisti desplaza y se viene a liquidar, ganó Animalisti segundo Justarnash tercero para la llevo a un sobre en favor cuarto para Perchett, Goss Corre bastante y trata de meterse en la pelea cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park, la número diez Holiday Manjician está desplazando por la parte externa, el nueve Jin and Shane trata de meterse en la pelea y se resiste por dentro Sluzer, Sluzer por dentro por la parte central de la cancha Holiday Manjician, Sluzer vuelve a la pelea por la parte interior de la cancha contra Holiday Manjician que se defiende Holiday Manjician está en punta por cabeza insiste para el segundo Sluzer pero ganó Holiday Manjician, segundo Sluzer tercero para Givin and Shane cuarto para la yegua Stellar Trick, atención hay observación en la carrera central de la cancha está desplazando y saca ventaja de medio cuerpo por fuera ahora se lanza el ejemplar por Luis por Luis por la parte central de la cancha contra Greed Adventure por Luis por la parte externa está desplazando el número once y se viene a liquidar la sexta competencia del programa y no puede perder saca dos cuerpos, ahora tres muy fácil, les va a ganar el número once con Trevor McCarthy galopó por Luis, número once segundo Greed Adventure tercero para Andrew Gay cuarto el número ocho swing está Roel Jorzel por la parte central de la cancha y viene a buscarlo hay Wishwash Special en punta insiste Roel Jorzel y desde el fondo el seis Salinger trata de meterse en la pelea junto al número siete DeWall Salinger y DeWall tratan de buscar la competencia pasó el número siete Salinger a la punta insiste DeWall por la parte central de la cancha DeWall está en punta insiste el cuatro Roel Jorzel y Salinger también por la parte central se complica la prueba hasta seis ejemplares tratando de buscar la punta el cuatro Roel Jorzel adelante insiste Salinger por la parte central de la cancha y el ocho viene volando Sandy Lane ganó Sandy Lane número ocho segundo Salinger tercero para DeWall gran carrera de Sheldon Russell Wild Rider insiste por fuera si Lorinoco y el uno Inarir trata de colarse por dentro pasó a la punta Wild Rider y trata de meterse en la pelea Blue y gol por la parte central de la cancha dominando el cuatro Wild Rider insiste nuevamente Joy Dray por dentro Joy Dray toma el primer lugar de la competencia insiste ahora por la parte central de la cancha Ting Ting dominando el número dos Joy Dray Ting Ting por la parte externa contra el puntero se defiende el dos ganó el dos el ejemplar Joy Dray segundo Ting Ting tercero Busonover cuarto para Wild Rider los esperamos la próxima vez para seguir disfrutando de las carreras de Laurel Park por supuesto con todo el equipo de Laurel Park en español ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!